Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo su público. Gracias por esta llamada y es que vamos a abordar un tema el día de hoy muy interesante que fue el primer debate en este proceso electoral que se vive en Estados Unidos porque bueno, ya se dijeron mucho los candidatos que hasta ahorita se postulan y que están esperando los comicios del próximo 3 de noviembre. Sí, Jaga, pues fue un primer debate muy polémico porque normalmente los primeros debates son los que más son vistos por los estadounidenses. Hay que tomar en cuenta que normalmente el 74% de los votantes ya están decididos por quién van a votar ya llegando al primer debate, pero sí hay entre un 11 y un 13% de votantes indecidos que se encuentran en estos estados bisagras que son muy importantes porque finalmente son los que marcan el triunfo en el colegio electoral. Pero más que eso, pues fue un ejercicio en realidad de humillaciones, de groserías. El presidente Trump pues no siguió las reglas ni los tiempos que estaban ya hechos y por el moderador Chris Wallace de Fox News perdió control realmente del debate a cinco minutos de haber iniciado. Y entonces fue de muy poca sustancia y ahora fue un intercambio en donde no se pudieron presentar bien las ideas, las plataformas políticas de lo que se puede convertir en el próximo presidente de Estados Unidos. Pero si algo puedo rescatar del debate, son los últimos minutos que me parecen claves en este primer debate de Trump que dice que no va a necesariamente aceptar los resultados de los comicios del 3 de noviembre y esto pues marca una crisis de gobernabilidad del sistema electoral político y democrático de Estados Unidos porque uno de los grandes pilares del sistema electoral en Estados Unidos es la transición pacífica del poder que se ha dado desde 1792. Entonces todo esto demuestra que Trump está preparándose para ganar una batalla legal incluso metiendo a la Corte Suprema como ocurrió en la presidencial del 2000 en el estado de Florida o incluso si ninguno de los electores o en ciertos estados bisagra que tienen mayorías republicanas en las legislaturas locales pueden frenar a que los electores vayan a votar al colegio electoral si el margen del resultado es mínimo y Donald Trump dijo que hubo fraude electoral. Incluso la elección del presidente se puede turnar a la Cámara de Representantes si ninguno de los candidatos llega a la mayoría de 270 en el colegio electoral para ser nombrado presidente de Estados Unidos. Entonces sí es una elección sin precedentes y me parece que va a ser muy turbulenta si no es que la más turbulenta en la historia moderna de Estados Unidos. Muy polémica como bien comentas Lila porque sí efectivamente tras los ataques y toda esta situación que se dio de ahora sí que de denostaciones en la que también se puso en debate entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump el tema de la contingencia sanitaria, de cómo se ha afrontado el COVID-19 allá en Estados Unidos pues también como bien dices llama la atención el supuesto fraude electoral que dice que ya está en marcha Trump y que pues como dices también dejará ver que esperan meses de pues mucha controversia y además de un proceso que más allá de llegado el 3 de noviembre continuará porque está anticipando que sean cuáles sean los resultados, él ahora sí que no se dará por vencido con lo que emitan los ciudadanos estadounidenses el próximo 3 de noviembre. Ahora Lila, me gustaría preguntarte ¿qué participación se espera de los latinos en esta elección? Mira, el voto latino va a ser el grupo minoritario más importante y más grande en este ciclo electoral, representan 32 millones de votantes, la comunidad afroamericana tiene 30 millones y la asiática 11 millones. Todos los grupos minoritarios en sí representan un 30.5% de todos los votantes en Estados Unidos, pero yo creo que de los grandes desafíos que tiene el voto latino en Estados Unidos es que si bien representan 32 millones de votos, únicamente 17 millones están registrados para votar. Entonces necesitan registrarse para votar y también hay que tomar en cuenta que el voto latino no se puede analizar como un solo bloque, es decir, hay comunidades distintas con preferencias electorales diferentes como lo es en las comunidades cubanas, que en su mayoría favorecen al presidente Trump por sus políticas sobre el embargo en Cuba en contra del régimen de Castro, al igual que la política que ha iniciado con Venezuela de apoyar a Juan Guaidó como el presidente de facto y imponiendo sanciones económicas al gobierno de Maduro. Muchos venezolanos y cubanos por eso favorecen a Donald Trump porque es un tema más de política exterior. Y nuestros con nacionales mexicanos y los centroamericanos favorecen más al partido demócrata. Entonces, si bien es cierto que es el grupo minoritario más importante en este ciclo electoral y que se va a ir duplicando en las próximas dos décadas, que se va a convertir en uno de los votos más importantes para cualquier candidato que se postule en elecciones futuras, me parece que sí es importante que salgan a votar, que se registren y que tomen esto y se aprovechen para que los latinos tengan más voz en la política estadounidense porque lo que más les ha afectado a los latinos en este ciclo electoral ha sido la pandemia. Son dos veces más probables de morir en Estados Unidos por falta de acceso a seguro médico y a facilidades y atención médica en Estados Unidos. Entonces, esto yo creo que le puede pegar mucho a Donald Trump y por eso vemos que alrededor del 60% del voto latino favorece al candidato demócrata Joe Biden. Ahora, Lila, se habla de la salida de otra caravana de hondureños hacia Estados Unidos y de hecho, en horas recientes, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, señalaba que esta caravana tiene la intención de afectar las elecciones en Estados Unidos. Sí, mira, yo no creo que esto vaya a afectar las elecciones como tal ni el resultado en Estados Unidos porque no representan un voto fijo, pero lo que sí puede fortalecer a Donald Trump es en su política y en su discurso migratorio de hacer construir el muro, de frenar a las caravanas, de quitar ciertas medidas para que no puedan hacer sus peticiones de asilo en Estados Unidos, como lo vimos ahora con esta política que conocemos aquí en México, como permanece en México, en donde más de 60 mil migrantes se encuentran en nuestra frontera norte en espera de sus audiencias en cortes estadounidenses para sus peticiones de asilo. Es decir, la política de separación de familias que ha implementado Trump, que ha dejado a más de 3 mil niños en proceso de adopción. Yo creo que esta caravana le puede dar otro momento a un político para justificar ante su base electoral la política migratoria que ha hecho durante los tres años y medio que ha estado en el poder. Y me parece que en este rubro le puede dar gusto a su base durante los próximos 32 días que quedan en este proceso electoral en Estados Unidos y ahora. Ya veremos cómo avanza. Hay muchas expectativas en torno a este proceso electoral. Y un tema que también tenemos que abordar es el caso positivo que informó el presidente de Estados Unidos junto a su esposa, Melania Trump, que ya afirman dar positivo a COVID-19. Es correcto. Y justo tú lo mencionaste en esta participación, en el primer debate presidencial, el presidente Trump incluso se burló de Biden por utilizar el cubrebocas, por no hacer eventos masivos sin respetar las medidas de sana distancia y el uso del cubrebocas. Y ahora, pues, dado que su asesora cercana, Hope Sheik, en la Casa Blanca, dio positivo a la prueba de COVID, pues hoy tenemos este anuncio de que el presidente y la primera dama también dieron positivo. Y esto sí puede complicar un poco el escenario, dado que, como acabo de mencionar, quedan 32 días del proceso electoral para el 3 de noviembre. Y todos se están preguntando qué va a pasar si, por alguna razón, digo, tiene 74 años, Trump es obeso, ha tenido que tratarse por colesterol. Todo esto no le favorece para su recuperación del COVID, pero todo indica que puede recuperarse. Pero si no, pues entonces sí, en dado caso de que pueda empeorar su situación médica, pues entonces el Comité Nacional Republicano tendría que, con sus 468 miembros, pues hacer una elección tal como lo hicieron en la Convención Nacional Republicana para redirigir a su reemplazo. Lo mismo ocurriría dentro del Partido Demócrata si se viera que Biden también viera positivo y caiera en una situación en donde no podría recuperarse. Pero, de nuevo, complica esta elección que de por sí ya es muy reñida, es muy polémica, Biden está atentando contra la democracia y el mismo sistema electoral de Estados Unidos al saber que Trump tal vez no reconoce los resultados de la elección. Y la verdad es que ningún candidato en el último medio siglo se ha enfrentado a una enfermedad potencialmente mortal tan cerca del día de las elecciones. O sea, ¿te acuerdas que Hillary Clinton sufrió una crisis de neumonía en 2016, pero continuó? Es decir, de nuevo, en Estados Unidos se llama la sorpresa de octubre, la sorpresa en este momento ha sido que dio positivo Trump al COVID y pues obviamente que pone en cuestión muchas de las cosas que pueden ocurrir de aquí al 3 de noviembre, pero pues todo indica que se va a recuperar y también esto le puede ayudar o le puede pegar ante su base electoral para la elección y el resultado del mes de noviembre. Pues bueno, bien comenta, se encuentra además dentro de los sectores de vulnerabilidad por los padecimientos que mencionabas, pero bueno, estaremos muy al pendiente de la salud de Donald Trump y también de todo este proceso que se sigue en 32 días hasta llegar al 3 de noviembre, el día que se realizarán los comicios de las elecciones en Estados Unidos, pero que sin duda no para ahí todo este proceso porque también se pondrá a prueba el funcionamiento de las instituciones luego de que Trump ya anunciara que va a rechazar los resultados. Desde ahorita puso claro eso, pero bueno, veremos cómo avanza todo este proceso. Lila, nosotros te agradecemos muchísimo todo este análisis que nos brindas, porque además hay muchos paisanos y con nacionales que siguen esta transmisión y que están muy interesados de este proceso. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, ya veremos qué pasa con todo este proceso electoral.